Hola que tal chicos y chicas, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes enseñándoles frases de la vida cotidiana en inglés algunas de las frases que vamos a estar aprendiendo hoy son si encontrar una billetera en la calle, trataría de devolverla otra de ellas es si tuviera que tomar una decisión difícil, trataría de hacerlo correcto y algunas otras más no olvides repetir después de mí en la segunda parte de este video vamos a volver a decir las frases, pero ya solo en inglés para practicar la pronunciación y si eres nuevo en mi canal te comento que al final de cada video te dejo las anotaciones de esta lección en las cuales para que mejores tu pronunciación y si se te hacen muy rápidas y eres principiante pues puedas seguirlas sin ninguna dificultad tenemos lo que son las letras negras en español las letras rojas la pronunciación figurada en español y las letras azules como se escriben en inglés ok, ahora si comencemos si encontrara una billetera en la calle trataría de devolverla si tuviera que tomar una decisión difícil trataría de hacerlo correcto si tuviera que tomar una decisión difícil trataría de hacerlo correcto si ella supiera hablar inglés ella los ayudaría si ella supiera hablar inglés ella los ayudaría si quebraras algo en la tienda pagarías por ello si fueras Karen qué harías si fueras Karen qué harías si yo fuera tú no haría eso si no fueras mi amigo no te diría lo que pasó si supiera te lo diría yo pagaré la cuenta si comemos en un restaurante si yo fuera tú le diría la verdad a María ok, listos ahora vamos a repetir pero esta vez no diré las frases en español solo las voy a decir en inglés así que muy atentos y comencemos si encontras una cu dividend pozca si encontras una calli I tried to return it si encontras una ley la editions si hubiera dicho una erhaltenízima si encontras una Chad charged she'd help them if you book something in a store would you pay for it see what is cutting get yes if you were cutting what would you do if I were you I wouldn't do that if you were my friend I wouldn't tell you what happened if I knew I would tell you I'll pay the bill if we eat in a restaurant if I were you I tell maria the truth muy bien lo hicieron excelente no olvidan repetir las veces que sientan ustedes necesarias hasta no aprender las frases y les comento de nuevo aquí les dejo las anotaciones de la lección para que practiquen con seguridad y traten de decir las frases lo más fluidas posible ok me dio mucho gusto estar con ustedes hasta la próxima clase bye bye no olviden compartir y apoyarme con unas manita arriba bye bye take care